¿Cuántos kilómetros llevamos más o menos aquí? ¿Cuántos kilómetros llevamos, Odey? ¿300 y kilómetros? 350. 350, llevando hacia la mitad. La verdad es que ahora hemos dormido media horita. Y, hostia, lo vamos a pelear. Lo vamos a pelear para que... Hace una hora no daba un duro por mí y hace ocho tampoco. Pero... Hostia, no lo vamos a poner tan fácil. A ver si apretando aquí... Ahora hay que recuperar media horita que hemos perdido del corte para dormir, pero es que si no dormía no era persona. Llevaba ocho horas quedándome encima de la bici. Y, como mínimo, hasta donde llegamos el año pasado. ¡Vamos, Estalella! ¡Venga, coño! ¡Vamos! ¡Venga, brother! ¡Vamos, Mallorquín! ¡Vamos, Artista! ¡Vamos, Artista de Hollywood! ¿Cómo estáis? ¡Va! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, campeones! Vale, pues estamos en Alcántara, la estación de hidratación número 6. 6. Sí, y estimamos ahora mismo son las 6 y 20 y estimamos que Valentí llegará sobre dentro de unos 40 minutos así, a las 7, con algo de tiempo de margen. Como habéis visto, está súper jodido, entonces a ver si le enviamos mensajes de ánimo con el hashtag de AlisbaoRevienta, que se los vamos leyendo y le vamos dando ánimos y al menos el tío pues lo logra. Sí, sí, que todavía recuerdo cuando le dijimos que lo de AlisbaoRevienta fue trending topic número 2, se puso topalotis, y se puso ahí ¡Estallido! Sí, a gritar. Sí, sí. Vale, eso y además recordar que entre todos los que usáis el hashtag, os va a sortear todo lo que lleva, menos gallumbos, que tampoco os lo recomiendo, todo el resto lo sorteará, ¿vale? Sí. 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 Sí.